hola chicos como están bienvenidos a un vídeo más en el vídeo de hoy nosotros estamos en seboruco así que le vamos a enseñar este bonito paisaje que nosotros tenemos allá detrás mire no sé si pueden ver ahora mismo estamos como en una jungla acabamos de subir eso es así que estamos un poquitito cansados vamos a ver si podamos ir para un caño que yo le enseñe en un vídeo anterior que lo voy a poner aquí así que vamos a darle a esto audio jungle audio jungle no chicos ahora vamos a caminar vamos a ver si encontramos chaco que yo les he enseñado en el otro vídeo ojalá que no nos traquen porque estos están sumamente solos solitarios digo también para qué me van a tragar su ley casi yo todo así bien no pero si nos quita la cámara y eso estamos olvidos lo que pasa es que están cruzando muchos motores y algo por aquí entonces no rápido entonces andamos con cuidado por eso así que vamos a ver porque si está un poquito lejos vamos a ver si vamos a enseñar para que hay unas ruinas de un derrumbe que hubo que están chulísimos así que vamos a darle a este yo creo que nosotros lleguemos está lejos de aquí está lejos de aquí está lejos está lejos está lejos mucho mucho no no el caño el agua ya la posición la energía sí no para que lleguemos oye eso así que el sol hoy está durísimo vamos a cruzar aquí a ver si suena o no bueno chicos ya llevamos 15 minutos caminando y ahora es que es fácil ya yo creo que hasta nos perdimos porque no hemos entrado por calle y cosas que ya no sabemos por donde estamos así que si aquí a 5 minutos más caminamos y ya lo encontramos creo que nos vamos a tener que volver y si no vamos para la gola a ver claro que sí esta dura por eso sí chicos que hay unas vistas por aquí así que en eso y aún la calle sigue estando solitario y nosotros aquí bloqueando esperamos que no nos pase nada miren chicos si no queremos que ustedes creen si no caemos de aquí que no pasaría un burro entendemos que no tenemos burro señores yo creo que este es el único lugar que quedan burros y si quedan son muy escasos son como dos o tres burritos que podamos encontrar en el camino completo por ahora nada más hemos escuchado uno no hemos encontrado ninguno así que si encontramos antes antes nos hemos escuchado una una más rama esa cosa en cualquier lugar uno encontraba un burro por aquí pero ya esto se ha hecho muy escaso hay una rica brisa con el calor que está haciendo pero no hay una brisa buena pero si me he dado cuenta que está muy lejos el charco y que nos vamos a tener que devolver bueno chicos ya tenemos casi media hora caminando así que pensábamos que estaba más cerca pero vamos a tener que devolver porque ya tenemos mucho rato caminando no queremos seguir caminando por aquí porque se ve un poquito peligroso no tanto porque se ve que la gente de por aquí son un poco amables pero uno nunca sabe lo que pueda pasar así que la brisa está que nos queremos quedar aquí ¿se ve? está haciendo una brisa muy bonita así que ahora bien nos están cruzando mucho motor y a eso es lo que le tenemos miedo pero también hay motores que están trabajando pero ya se está también jublando parece que está como por llover cuando nosotros veníamos subiendo estaba llovinando un poquito así que vamos a ver qué haces yo pero me he dado el suelto por el lado de la vida se paró un muchacho dando una bola y yo dije ya hasta aquí llegó otra cámara cámara nueva así que ya iba a decir youtube ya tú sabes pero gracias a Dios solamente se paró para darnos una bola como dicen en dominicanos y en otro lado un aventón bueno llevarnos a donde nosotros íbamos pero como andamos blogueando queremos caminar un poquitito déjenlo en los comentarios que déjenlo en los comentarios ustedes saben que es eso pero en serio es que me asusté me asusté un poco porque se paró y se paró así como despacito y se quedan un rato y nosotros nos quedamos moviéndonos y ahí no mira ya chavos hasta aquí llegó pero gracias a Dios así que y en cita sigue proseguiendo porque ya no queda un pedacito para caminar para ver a donde está a ver si podamos llegar en la guagua esperamos que nuestro padre ya ve nos vemos en un ratito bueno chicos ya casi llegamos a donde estábamos así que ya pues ustedes me muy bien chavos y petita ya se ve lejos pero estamos cerca así que caminamos como media hora en bar porque no llegamos a donde estábamos pero por lo menos blogueamos un poquitito no sé si ustedes conocen esa frutita que está en ahí aquí le llaman ciruela nosotros tenemos rato por comer una ciruela porque son muy buenos pero las matas están súper y tenemos miedo de rumbar esas son las ciruelas aún quedan muchas en la matas en la matas y que también son tan bellas son buenísimas con un ching de limón y sabe son agrias un tantito agra así para que un tantito agra así para que le guste el agro pero si será como una tarántula el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo ya llegamos así que vamos a darle para acá bien chiquis ya llegamos miren como está Ya estoy lleno que la otra vez que yo ríe Está fría, está bueno Oriel Chan 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 Oriel Chan